Hola que tal de nuevo amigos de AndroidSys, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión les voy a explicar como instalar una aplicación muy relacionada con Google, o sea con Android, una aplicación que se llama Google Earth Pro y la vamos a poder instalar en nuestro ordenador ya sea sistema operativo Mac o Windows una aplicación que vamos a poder instalar de manera totalmente gratuita y que nos va a servir para visualizar y analizar el mundo en tres dimensiones tal y como lo haríamos desde la propia aplicación de Android bien, para hacer esto tenemos que primero crear una cuenta, como veis aquí vamos a conseguir la aplicación Google Earth Pro que entre sus características principales incluye medición de la distancia, medición de áreas, mediciones en 3D y muchas más cosas que podemos ver aquí en su página principal o su página de presentación vamos a tener datos catastrales, datos demográficos, herramienta de cuenca visual, datos de tráfico, polígonos, líneas y rutas imágenes, datos de codificación geográfica, estilos de datos, bueno muchas características como acceso a Movie Maker herramientas Map Maker y exportar datos bien, para hacer esto lo primero que nos vamos a tener que ir es a esta página ya os digo que voy a dejar los links en la descripción del vídeo bueno en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace al post de Android 6 donde vais a encontrar todos los enlaces para primero registraros en la cuenta de Earth Pro una cuenta gratuita que vais a poder registrar simplemente rellenando estos datos una dirección de correo electrónico, confirmarla, poner vuestro nombre y apellido todos los datos son obligatorios así que vamos a tener que espera que se me ha ido la página vamos a tener que poner un nombre de la empresa, un cargo de la empresa, un teléfono el país, el sector al que pertenecemos aquí bien podemos poner otros y el número de usuarios que va a utilizar en principio la aplicación una vez seleccionado todo esto ponemos registrarnos y nos va a llevar a esta otra página donde vamos a poder aceptar y descargar la aplicación como veis aquí nos especifica los requisitos del sistema que pone que es para PC, Windows XP, Windows Vista o Windows 7 y para Mac OS X 10.6.0 o versiones posteriores también es válida para Linux y se necesitan las bibliotecas LBS 4.0 base estándar para Linux, bien aquí nos pone las funciones propias de Google Gerard Pro ver capas de datos demográfico, captatales y de tráfico sacar el máximo provecho a las funciones de importación de datos SIG medir zonas, bueno esto es una herramienta muy profesional bien vamos a darle a aceptar y descargar ya nos pone gracias tal y como estamos descargando la aplicación que como veis ya la tenemos aquí es una EXE habremos recibido un correo electrónico a nuestra cuenta que hemos seleccionado para crear la cuenta una cuenta de Gmail, tiene que ser preferiblemente donde vamos a recibir nuestra clave de acceso personalizada bien una vez descargada vamos a clicar aquí mismo y vamos a dar permisos para que se instale la aplicación en este caso lo estoy haciendo en Windows vamos a darle a que sí y vamos a esperar a que la aplicación se acabe de descargar y se instale vamos a cerrar por ejemplo el navegador y como veis se está descargando pone que va a tardar unos 35 segundos aproximadamente donde vamos a poder acabar de instalar la aplicación 20 segundos ya está acabando el proceso de descarga de la aplicación del ejecutable tan solo 5 segundos ya nos avisa que se ha completado la descarga y que se está instalando la aplicación lógicamente ahora Windows nos va a pedir permiso para que se instale la aplicación vamos a estar al tanto la barra de progreso sigue no nos muestra nada tan solo nos pone que se está instalando esperemos no se demore mucho deciros que yo lo estoy instalando en la versión de Windows 8.1 aquí nos aparece ya Google Earth y como veis tendríamos que colocar nuestro nombre de usuario y la clave de licencia voy a cortar ahora aquí el vídeo ya la tengo puesta ah no, no he puesto nada vamos esto sí que me da rabia a ver si no me he equivocado vamos a darle a acceder y como veis primero nos sale unas sugerencias unas sugerencias de inicio de cómo navegar en Google Earth cómo enviar comentarios etcétera etcétera esto será accesible desde cualquier momento que queramos y ahora vamos a pasar más que nada a ver lo que nos ofrece Google Earth para Windows o Mac como veis la podemos abrir a pantalla completa y vamos a poder hacer zoom en cualquier parte del mundo vamos a poder menear la bola del mundo e irnos a cualquier parte para hacer zoom y ver lo que vamos a centrar la bolita aquí y vamos a seguir con el zoom vamos a ponernos aquí y vamos a hacer zoom bueno como veis más que nada la explicación del vídeo es para que veáis cómo se puede instalar Google Earth Pro de manera totalmente gratuita en un ordenador aquí abajo tenemos una presentación de guías turísticas donde podemos ver en la zona que nos estamos moviendo pues zonas de interés vamos a ponernos aquí y como veis vamos a ir aquí por ejemplo y veis cómo se mueve sin dificultad para mostrarnos en detalle lo que hemos seleccionado como veis una aplicación imprescindible para la gente que le gusta viajar sin moverse de su ordenador y disfrutar de paisajes y conocer sitios nuevos ideal para visitar sitios a los que por ejemplo vayamos a ir de vacaciones para tener una idea de cómo es el sitio que próximamente vamos a visitar o queremos visitar como veis es una vista totalmente en tres dimensiones y de una calidad inmejorable podemos seguir haciendo zoom para acercarnos hacia donde queremos ir y parece como si estuviéramos ahora mismo paseando por el paisaje vamos a esperar que se cargue y como veis tenemos aquí una imagen a vista real realmente buena vamos a ver cómo vamos a bajar que me he ido para el cielo y esto es en sí lo que nos ofrece Google Earth y cómo lo podemos instalar de una manera muy fácil tan solo creando nuestra cuenta y poniendo la contraseña la clave que nos mandan directamente a nuestra dirección de correo electrónico bien espero les haya gustado el vídeo y bueno con todo el mundo que le guste Google Earth seguramente le gustará tenerlo en su ordenador personal ya sea Windows Max o Linux para disfrutar de todo lo que nos ofrece esta sensacional aplicación de los de Mountain Bike assignments bl來了 o b o o el o